Hice una locura que no quiero recordar Me aprendí tu nombre y no me lo puedo borrar Y me duele tanto, tanto que pensé Que con cinco copas de mi mente te quité Pero tú volviste con una canción Esa que decía que bonito es el amor Bonito cuando te aman, bonito no se quedó Bonitas son las palabras que salen del corazón Rindo por esperar que esto marchite y me deje en paz Échame más alcohol, que esta vez lo pago yo Cantemos una canción, pero que no sea de amor Que la pena la dejé triturada en la pared Dame otra pa' olvidar Échame más alcohol, que esta vez lo pago yo La promesa del amor, la cambiaste por dolor Tú decías te querré, como la tinta al papel Póngame una copa más Ya han pasado mil noches de locuras y tal vez Mi acuerdo de cuatro o cinco, yo que sé He sufrido tanto, tanto que lloré Que vale la pena celebrarlo esta vez Dije a mis zapatos que se dejen de quejar Que fueron dos bailes y unos tragos nada más Busco que se acabe esta sensación Pero si no bailo se me quita la emoción Brindo por esperar que esto marchite y me deje en paz Échame más alcohol, que esta vez lo pago yo Cantemos una canción, pero que no sea de amor Que la pena la dejé triturada en la pared Dame otra pa' olvidar Échame más alcohol, que esta vez lo pago yo La promesa del amor, la cambiaste por dolor Tú decías te querré, como la tinta al papel Póngame una copa más Échame más alcohol, que esta vez lo pago yo Cantemos una canción, que la pena la dejé triturada en la pared Dame otra pa' olvidar Échame más alcohol, que esta vez lo pago yo La promesa del amor, la cambiaste por dolor Tú decías te querré, como la tinta al papel Póngame una copa más Pa' olvidarte de una vez Póngame una copa más